Voy a compartir con vosotros mi experiencia en la concentración. Sé que este tema ya lo he tratado otras veces, pero quiero insistir, porque no se le da toda la importancia que tiene. La mente a veces va por un lado, los sentidos, el cuerpo, van por otro. La voluntad dice voy a concentrarme y empiezas a hacer alguna técnica, pero la mente está al mismo tiempo dando vueltas, diciendo estás perdiendo el tiempo, tienes que ir a hacer la compra, no sé qué pasó el otro día allí, etc. La concentración es como un músculo. Para una persona que nunca ha hecho deporte, si quiere realmente hacerlo, le puede ser muy útil un entrenador o si quiere empezar a hacerlo por su cuenta. Un buen punto de partida es tratar de explorar su cuerpo, explorar la respiración, el movimiento, movimiento, etc. La concentración puede conseguirse de distintas maneras. Con los sentidos, los sentidos, el tacto, el tacto, el oído, la música, el gusto, el olfato. Bueno, pero también puedes conseguir esa concentración haciendo una pregunta. Estás con la pregunta, estás buscando y de pronto ha transcurrido un tiempo y se te ha pasado sin darte cuenta. Eso pasa igual cuando vas conduciendo. Automáticamente pones en funcionamiento la concentración. Es decir, la vamos poniendo de manera inconsciente en situaciones límite o situaciones que pueden ser peligrosas, conduciendo con la bicicleta, etc. Cuando te llaman, por ejemplo, y te dicen, oye, que sí, que sí, que te vamos a dar el trabajo. Y no te quieres perder nada. La concentración también la conseguimos cuando vamos al cine y vemos una película que nos engancha de tal manera que se ha pasado la hora y media y media y no nos hemos enterado. Sin embargo, vas a ver otra película y parece que han pasado tres horas. La concentración se produce también cuando vamos buscando la música y conectamos con esa en concreto. Y de pronto nos transforma. Incluso cambia nuestro estado de ánimo. La concentración puede ayudarnos muchísimo para la vida. Es una herramienta muy valiosa que puede ayudarnos a frenar ese pánico que se produce, por ejemplo, cuando vas a salir a escena o cuando estás en el dentista. Realmente, yo parto de mi experiencia y os puedo asegurar que merece la pena trabajar este músculo, entre comillas. Pensaba hacer un ejercicio, pero por ahora voy a dejarlo aquí.